Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué guapata de bebes! Ya llegaron aquí los... los jorditas ¿Qué andamos? Venimos a festejar a Tibón Ah, ¿sí? Un millón, un millón Un melón, un melón Se dice muy fácil, pero la verdad es que es mucho esfuerzo y dedicación Así es ¿El muñeco se lo merece? ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Eh! Casi me arranca la mano este... ¿Cómo están? Oye, ¿te pareces a un amigo? ¿Una, dos? Oye, vinimos a festejarte, pero tú nos entendiste ¡Eh! 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 ¡Somos un millón en YouTube! ¡Grabil bomba! ¡Tibón! 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 ¡Gran y gane! ¡Más que moos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! Bienvenidos a un nuevo video ¡Ah! 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 ¡Qué guapata de ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulo! Oye, Alexita se trajo a mi setemano ¡No! Homita, si el setemano se trajo a Alexita lo... ¡Esto es una tori... ¡Coleo, güey! Amigos, se acabó de terminar en vivo, se puso bastante bueno, porque pues intercambiamos papeles por ahí Pero, pues bueno, ya llegaron aquí los gorditos ¿Qué pasó, vato? ¿Yolos? ¿Yolos? Ya, ¿quién llegó por acá, eh? Luisito, ¿qué pasó, vato? Todo chido, excelente Todo fino, todo lejante Este güey ¿Qué onda, chelabu? Acabón, ¿te multiplicaste o qué puedo ver? Si con uno no se puede, güey ¿Qué onda, mi rey? ¿Cómo andas, qué? ¿Todo bien o qué? Excelente, saludos a toda la bandita, acá de mi compadrita chelabu, mamalón ¿Qué andamos? Venimos a festejar a Tibón Ah, sí Un millón Se dice muy fácil, pero la verdad es que es mucho esfuerzo y dedicación Así es Felicitaciones Y vamos por el diamante ¿Eh? Vamos por el diamante Vamos por el diamante, así es Era nomás Vamos por el diamante, amigo Vamos por el diamante, pero en el pe... El pelo, en el pelo Ay, mamá, te va a bobo Ay, mamá, te va a bobo Vamos por las perlas en el... No, ya, sí, aparte, es que perlas, ni que nada Nos vamos a emperlar el chulo, amigo Oigan, amigo, vamos a hacer una cabrita asada, así que ahorita nos vemos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pedido? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, con el pie aquí, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Te quiero ser ahí, no? No, 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 no Todo bien Felicidades, la invitación Por ese millón Y que sea 10 millones más Venga, señor, listo, nos queda mucho Muchos amigos Queremos De parte de todo, en Nación 10 millones fácil ¡No, no, no! ¡Traemos nuestro chabotito, pero no! ¡No, mamá! ¡No, no! ¡No, no lo notamos! Es que güey es Ja, 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 ja Pero van llegando estos güeyes y mis tontijón ya fallan de hoy carbón, no mames ¡Saa! ¿Qué pedo? Ja, ja Ahorita vamos a seguir por acá, amigos Ahora se llegaron aquí, porfío Se me espanté De güey Toti De güey Eran ¡A la Vivo! ¡A la Vos! ¡A la Vivo! ¡A la Vivo! ¡A la Vivo! ¡A Tibor! ¡Tibor! ¡Ra! 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 ¡Don Gato, Benito y Cucho! ¡Don Gato, Benito y Cucho! ¡Y a Tibor! ¡Lo queremos mucho! ¡Vamos por los 10, Tibor! ¡Vamos por los 10 millones! ¡No se puede! ¡No se puede en esta vida! ¡Hasta que revienten! ¡Al huevo! ¡Saludita la buena a toda la banda que te está acompañando! ¡Hay victoria! ¡Vean, amigos! ¡Esto ya está! ¡Ya está la carne! ¡Ya están comiendo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Toma, güey! ¡Esto es la previa, compadre! ¡Lo que son las tostaditas! ¡Qué maman, güey! ¡Es normal, normal! ¡La carne es lo de menos! ¡Ya no van a comer carne, vean, ahorita! ¡Carnal! ¡La carne es una excusa para juntarnos! ¡Aquí andamos, pata! ¡Vean! ¡No sea culo, güey! ¡No sea culo! ¡Aquí andamos! ¡No, güey! ¡Ya que estoy quemando, güey! ¡No hagas culo, güey, no hagas culo! ¡No, mira! ¿Sabes qué? Mira, ahorita que suelta el disco, güey! ¡Se le va a quitar! ¡Vas a ver! ¿Cómo te sientes? Vale ¿Eh? Soñada Soñada ¿Por qué? Está bien chingón todo ¿Qué andamos, amigos? ¿Qué seguimos? Irisónica aún Irisónica Oye, Mayanita se enfermó ¿Qué tienes? ¿Todas ellas se enferman? Sí, no puedo hablar bien Ya ni siquiera cantar Qué bueno lo veo ¡Ah, jepe! Ya que andamos, amigos Sí, aquí es la invasión De Vegano Passion ¿Qué andan todos? Ángel ¿Qué pedo, güey? No va a salir volando el pollo, güey Ya está muerto, güey Tranquilo, güey No mames, güey Lo agajan como que pueda salir volando todavía, güey No vio lo mismo Hasta traer una cámara ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tinchi, baby ¿Cómo está esa pantera? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué y qué? El muñeco se lo merece ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! y ahorita le entramos en la botana. Mira, mira, mira. Ay, 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 papá. Es una panza, güey. Míralo. Batalla el panza. Que el angelito se sigue peleando con el pollo allá. Que te sigues peleando con el pollo. Amigos, si debes comer estos bolsitos. A mí ya no dio hambre. Así que ya estamos comiendo. Algo, ellos para el camello. Ay, ay, ay. ¿Qué andas haciendo? Están batallándosela. Pero dame, güey, dame, dame. No presumes, hermano. Ay, 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 papá. Casi me arranca la mano este cabrón. Ay, 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 qué pedo, güey. No mames. Se muerde la mano. Ay, ay, güey. Ah, que sí. Ay, 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 ay. Galladuro, banda todo. Ay, ay, ay. Oye, güey. ¿Por qué les echaste las calcichas, güey? Que te ven así como que blanquitas, güey. Traen, traen siacul, güey. No, así las venden en Monterrey. Unas, unas salsichas, traen queso, güey. O sea, hay llenas de queso. Sí, con pedacitos, digo. No le han tocado verlas, güey. Jamás, jamás otra. Como si tuvieras venido en una. Dármelos, güey. Dármelos, güey. Dármelos, güey. Dármelos, güey. ¿Qué tal? Dármelos. Oye, güey. ¿A qué hora vas a dejar de acercar, güey? No sé, güey. Ya sé una vaca. Estoy, güey. No es capaz de comer, güey. Ya sé una vaca completa y no le veo fin. No, no, no. No, con madre que viniera, güey. No, qué chingón, la neta. Estamos pasando de allá en toda nada, güey. Listo, amigos. Ahora sí, ya estamos listos de Alexita. Con ustedes... ¡Holi! Hola, hola. Vamos a acotornar un poquito con los de Vegan Fashion. Que dicen que están bien gorditos, pero golositos. Así que, acompáñenme. Echen un ojo a las salchichas, por favor. ¿A mis salchichas? ¡Eli! ¿Cómo están? Oye, te pareces a un amigo. ¿A quién? Un amigo que se llama... Se llama Chelab, ¿no lo conoces? ¡Ay, sí! Es mi hermano, pero es bien puto. Es bien puto. Es bien putito. Le encanta que le den por atrás. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Alexita. Mucho gusto. Alexita. Mucho gusto, Alexita. Oye, saludita. Yo con un rollito de guayaba. Alexita, ponme la roja. No, no, no. Está guapo mi compa hermano. Ay, pues así me gustan barbuditos. ¿Y gorditos? ¿Sí te gustan gorditos? Y gorditos para recablarme en ellos. Chiquita. Lástima que tú no estás como él. ¡Ah! ¡Ah! En seguidores. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, están! Pero miren a quién tengo aquí. ¡Ay, ay! Estas más chiles. ¡Ay, lo bueno! No hagas eso, Alexa. Así como a ti. ¡Alexa! Ponme la dura. La dura pena de aguantar. ¡Ay! Yo pensé que me decías a mí, estúpido. ¡Ah! ¡Ah, no! No, entonces yo no soy tu tipo. No. Estás muy naco para mí. ¡Uy! ¡Ay, bien! ¡Ay, ya no le busques! ¡Hola! ¿Es tu versión pequeña o qué? Sí, es mi bebé, es mi fútbol. ¡Ay! ¡Qué bonito! Es mi papá, Alexa. ¡Qué bonito! Mucho gusto de conocerte, Alexa. ¡Oye, Alexa! Pero mira, tiene más barba que tú. Así es, claro. Y más dibujos. Es que yo nací así y mi papá no. Es que mi papá era mamá burro. Por eso. ¡Ay! ¿Y tú? Pues no, yo no. Ya le dije que cuando esté así con el ojito, que le acaba de acá, que le aviente todo ahí. Oye, ¿y a ti te gusto yo o no te gusto? Pues ya viéndote bien, se me hace que siento pasando la prueba. ¡Nada! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, ya con una cheva encima, lo que sea es bueno, carnal. Tú, Alexa. Te veo y se me antoja así, así en pinota en el baño, así. Y meterte un patado en el... ¡Ay, qué naco! ¡Ay, no! Se nota que tú eres más fino. ¿Verdad? ¡Ay, no! ¿Verdad? No, no, nomás le ponemos vaselina, va. ¡Tres baladillas! ¡Tres baladillas! ¡Tres baladillas, no! ¡Tres baladillas! De tres metros, caída libre. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Mira, ya tengo a quien me cocine, ya tengo a quien me cocine mejor. ¿Qué te falta? Porque yo no hace nada de cocina, ¿ok? No, pues... ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiero? Una salchicha bien grande. No, pues los cuates son los buenos. ¿Los cuates? Sí, ¿vieron? Ay, no, pero luego si me confundo. ¿Qué, hombre? Al dos por uno. ¿Por qué? Estamos entre ellos. ¿Uno por cada lado, Legitita? Chuy, guayate para allá, tú no veas nada. ¡Ey, Legitita, uno por cada lado! ¿Uno por cada lado? ¡Uy, Alexa! ¡Aleza! ¡Aleza! ¡Mande! ¡Aleza! ¿Te pegaste o por qué? ¡Tengo muy tranquila! ¡Así sí te respeto, wey! ¡Así sí te respeto, wey! ¡Así sí te respeto, Mister Tibón! ¡Y de la otra manera no, wey! ¡Ay, no! ¿Se acuerdan? Tú me estabas preguntando de un putito que se llamaba Chelavel, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Ah, pues es la nardita de él! Es mi fundita de sonora, Chelavel, sí. Es mi fundita. Es el hermano de esta. Ajá. Pero le encanta, le encanta que le des por atrás, ¿verdad? ¿Qué sabor? Le encanta a él que le des por atrás. Ah, sí, le encanta. Sí. Yo le digo que este bebé está muy trofón. Es bien pirra. ¿Por qué no? Son para besarte mejor, chiquito. Cochinota. Oye, ¿entonces vamos a grabar o qué? Vamos. ¿A qué? A grabar. A grabar. Vamos de una vez, ¿verdad? Ay, vámonos al cuarto, pues. Vente, chiquita hermosa. Vente, chiquita hermosa. Ay, qué palabra limpante. ¿Qué pasa, desgraciado? Jajaja. Jajaja. Ay, amigos, o sea, ¿verdad? Jajaja. Yo ya me voy de aquí porque puro pinche naco. O sea, ve. Ve, o sea, puro naquito. Puro naquito, ve. Puro naquito. Ay, no, guácala. Jajaja. Ay, no. Yo ya me voy. Adiós. ¿Cuánto cobran, mujer? No cobro. No cobro. No, yo no cobro. No. Mi morrita era. ¿Esto es lo que me está comiendo? A ver, amigos, se puso bueno el cotorreo con Alexita. Ya me lo quité el personaje. Pero si quieren ver un poquito más de lo que pasó, eh, aquí les voy a estar dejando arriba, en la esquinita, un enlace al video que va a subir la llama Ranisa, donde Alexita se besa con el baby. Ahora nomás se los dejo. Así que, pues vamos a seguir con todo por acá. Vean, amigos. Van a hacer una foto del millón de puros tibones. Mister tibones. ¿Ves? Jajaja. El mamalón es un pedo parecido. Sí. Otro tibones. El multiverso. Todos así con el uno. Todos con el uno. Ahí va otra, otra. Una, dos. Disney, ¿qué me ha pasado hoy, güey? No puedo creer que Chelam nunca ha probado una tostada roja, amigos, la neta. Preparada, como aquí en Monterrey. Mira, tostada roja de maíz. ¿Qué, güey? Tostada roja hasta allá no hay. Está pesada. Bueno, ok. En cada lugar hay diferentes cosas. Mira, le echas bastante limón. Acá el cuto es mía, por ejemplo. Allá no hay. Jajaja. Y luego, mira. Salsita roja, papá. Ahí, güey. Se me hizo el hocico, güey. Mira, ahí está. Ahorita les voy a preparar unas. No, no. Necesito preparar como 20. No, mamen. Jajaja. Y luego, tal. Con una no llena, Néstor, güey. Salecita allí y hay mero, güey. Pruébala y me dice, sí. Va. A ver. Agájamela. La cámara también. Esto es acá muy tradicional, güey, comer tostadas así. Como botanita acá. Como botanita, sí, güey. Tan buena. Qué tal. Tiene un sabor bueno, ¿no? Recuerda de los fritos que te traje, güey. Sí. Está parecido a lo que? Está parecido el sabor, vea. Bueno, yo no los he probado esos fritos con limón y salsa, güey. Que, por cierto, hay, hay. Para ver si les da para que prueben. Aunque pareciera, ya no están todos. Digo, se ve muy lleno porque son de gran volumen, pero no están todos todavía. Jajaja. Ahorita nos vemos, amigos. Oigan, amigos. Vamos a probar coyotes de Sonora a los gorditos. Un probete, un probete. Hola, miren. Estas son coyotes de Sonora. Ay, miren. Es como pan. No sé de qué venden coyotes porque son curcidas. ¿Esto qué onda, carnal? Se llaman coyotes, güey. ¿Cómo se comen o qué? Es un postre al personal de Sonora. ¿Colotas o coyotas? Ah, sí. Coyotas. 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 Coyote, coyote cojo. Coyotas. Coyote cojo, güey. Coyote. Coyote. ¿De qué te tocó, güey? De pura masa. ¿Neta? No, madre. Dale, mi co... ¿De pura masa igual? ¿De pura masa igual? ¿De pura masa igual? No, no creo, güey. es una embajadita no creen que es como tipo empanada es como una tipo empanada pero más pero se llama un coyote es un poste artesanal de Sonora ahorita me lo como yo y la coyota el dueño de la casa el dueño de la casa el dueño de la casa aquí los vi en fashion le trajeron un pastelito a Mr. Disney ya nada más que lo falta ¿qué vas a agarrar, gordo? mami, puedes grabar la historia ¿qué vas a agarrar, gordo? eso eso pío ¿quieres truncado? ¿quién te canta o qué? ¿quién tiene la cosita? llegamos al yo yo, güey para allá güey, parece que cumple años pues sí, güey cumples un millón de años Ivón te trajimos este pastel para terminar como se debe esta cena así es esta convivencia algo muy bonito hermano ya sabes que de todo corazón Angelito Lozano y acá tu servidor Babyface te deseamos lo mejor para ti canal siempre para ti y tu familia todos tus compañeros y hoy es un millón y la próxima van a ser 10 millones y la próxima va a ser en Colombia pues ahora sí les encendió jóvenes hoy también nos acompañaron acá mi compañero y la partera todos vinimos a festejar qué raro qué raro que no está yogui qué raro no tengo palabras para agradecerles güey la neta que no manches o sea oye vinimos a festejarte pero tú lo entendiste aparte de todo lo que se ha hecho para llegar la amistad que tenemos en serio que no tiene precio ahora a mí lo agradezco con gusto tengo poco de tiempo de conocerte pero neta que te has ganado mi corazón la neta aquí andamos a la orden con el orden yo también hermano no lloró Angelito nos presentó pero Dios lo hizo a su lado y nos dejó a ti a mi si maldita sea siempre me ha pasado eso en amigos de tres siempre soy el que sale sobrando y gracias a toda la raza sin usted al rato va tenemos no llores no llores échale somos un millón en YouTube la limón va Timón Timón va la limón más que mo un millón un melón un melón igualmente un melonzote no me esperaba tampoco que vinieran así no carnal las cosas no planearan de este tamaño de la cagada es inolvidable para mí este día bueno nosotros también carnal el día que nosotros también estamos en grande festejando también vamos a no estamos en festar rucas y todo el pedo ya está en grande bolsita 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 bon iremente Queremos pastel. Yo no puedo ir aquí, culero. Queremos pastel. Pues bueno, bandita. La rebanada la pose muy jodida. ¿Una copia o qué? Parece que la están en producimiento. Los gorditos deberían fashion. Ya se van, ya se van. Ahí estuvo, ahí estuvo. Ahí estuvo. No, nada, nada. Vámonos. Aquí seguimos, amigos. Aquí está todo. Está llorando, está llorando. Felicidades. Por lo demás, eh. Seguimos rompiendo siempre, perdón. Los días. Es el de Vázquez, perro. Las burlas. Gracias. Que siguen. No me lo esperaba, güey. No, señor. No, señor. Te quiero, pal. Gracias. Bueno, aquí seguimos nosotros. ¡Adiós! Pues ya se fue la invasión de vegan fashion. Ya nos quedamos aquí la bandera. ¡Woo! 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 La neta fue una muy buena convivencia festejando el millón de mi carnal. Que, pues, la neta se lo merece bien chingón. Y estuvo, estuvo chido la convivencia. Y, pues, nada. Aquí va a terminar este video. Comenten qué fue, cuál fue la prácticamente que les gustó de en vivo. Cómo vieron, eh, la reacción de estuve, güey. Al conocer a Alexita. Y, este, recuerden que a mí, en todas las redes sociales. Como xlabelab, en todas, todas las redes sociales. A Mayanita, Mayanita Wildy. En todas las redes sociales. Al Shui. Como yo soy el Shui. En todas las redes sociales. ¿Cómo le pasaste, güey? ¡Madre, güey! ¡Con ganas, güey! ¡Con ganas, güey! ¡Inolvidable! Este día. Y todos, güey. La que le hemos pasado, ¿cuánto hallamos juntos? ¿Una semana? ¡Ay, no, güey! ¿Verdad? ¿Sí? ¿Una semana? ¡Ah! ¡Justo hoy llegué! ¡Una semana! ¡A huevo! Oye, qué chido es poder grabar, güey, sabiendo que no vas a salir, güey. ¿Qué? Que no vas a salir, güey. ¡Ja! ¡Pendejos! Pero bueno, amigos. Gracias a todos por ver hoy. Recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones. ¡Nos vemos! Bye, bye.